El coordinador de asesores de Morena en el Senado, Alejandro Rojas Díaz-Durán, aseguró que la presidenta nacional del partido, Yerkol Polevinsky, está desestabilizando y dividiendo a Morena en todo el país con las pésimas decisiones que ha impulsado. Rojas Díaz-Durán señaló que Polevinsky no encabeza todo el partido en unidad, sino que dirige y beneficia a una facción que excluye, divide e impone a cuadros que solo le rinden cuentas a ella y a su grupo. Las declaraciones del también senador suplente de Ricardo Monreal, se dan luego de que el domingo pasado, durante la sesión del Consejo Nacional, Yerkol Polevinsky pusiera en duda la militancia de Rojas Díaz-Durán acusándolo de encabezar una rebelión de dirigentes de Morena. El coordinador de asesores de Morena en el Senado se dijo preocupado porque Morena se convierta en otro PRD, porque en vez de colocarse por encima de los conflictos internos, ella y una camarilla que la rodea, son juez y parte en los procesos internos, violando las normas estatutarias y dándole la espalda a la voluntad democrática de la base política del partido. Alejandro Rojas Díaz-Durán dijo que un ejemplo de la posición facciosa y autoritaria de Polevinsky, es su apoyo a Miguel Barbosa para la gubernatura de Puebla, porque viniera los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y transparencia y carga los dados a su preferido. Sin importarle el costo político de ser la coordinadora de campaña de un personaje que insultaba, y denostaba a nuestro presidente de la República cuando era uno de los aplaudidores de Peña y su pacto contra México. El senador suplente dijo que solicitará en el próximo Congreso Nacional su derecho de réplica, para dar puntual respuesta y someter a consideración de todos los consejeros nacionales de Morena que se valore la continuidad de Yair Kohl-Polevinsky como presidenta nacional o se elija una dirección colegiada. Respondió a la presidenta del partido que fue electo en el Congreso Nacional de Morena por ella misma, cuando Andrés Manuel López Obrador propuso al Pleno del Congreso que se votaran sus 300 enlaces distritales en todo el país. Ahí también votó mi nombramiento como enlace de AMLO en el Distrito 12 Federal en la Ciudad de México, también fui diputado en la pasada legislatura local, y vicecoordinador de la campana presidencial de nuestro presidente de la República en la segunda circunscripción, con extraordinarios resultados, y cuyos trabajos fueron de coordinados por mi jefe y amigo, el senador Ricardo Monreal, finalizó. Gracias por ver el video.